Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nuria Rodríguez y yo les voy a contar las noticias de la hora. No nos lavamos las manos, expresó Villanueva tras la fuga de César y Nostrosa. El primer ministro César Villanueva aseguró que el gobierno asumirá la responsabilidad que le compete por la fuga del destituido juez supremo César y Nostrosa, tal como deben hacer todas las autoridades involucradas. El ministro del Interior, Mauro Medina, presentó su renuncia tras la fuga de César y Nostrosa. En conferencia de prensa, Medina argumentó que no se pudo ordenar la detención de Nostrosa debido a que todavía no había sido denunciado oficialmente. Al no haber sido denunciado oficialmente, el fiscal no pudo remitir al juez el requerimiento a fin de que emita una orden de captura o detención. La respuesta del jefe del Estado no tardó en llegar. Poco más de una hora después, a las 8.43 de la noche, publicó un tuit en el que informó que aceptaba la salida del ministro. Y falleció Carlos Boloña, el ministro de Economía y Finanzas, en el gobierno de Alberto Fujimori. La familia confirmó la muerte, quien era economista de profesión. Carlos Boloña ocupó dos veces el puesto del ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Alberto Fujimori, desde el 15 de febrero de 1991 a 1993 y nuevamente de julio a noviembre del año 2000. En las noticias regionales, en Trujillo, cae el Loco Yuri, integrante de la banda Los Elegantes de California. Según informó la policía, sorprendieron caminando por las calles del sector Santa Rosa a Yuri Yamir Magán Moreno, de 22 años, más conocido como Loco Yuri, quien tiene una requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio robo agravado. Vamos a una pausa y no se muevan de las noticias de la hora. Hoy es el día en que la fe y el sudo reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote, sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Y recuerden que su terreno en el distrito de Carabahillo los espera solo ingresando a www.terreno.pe. Johan Fano expresó que se ve dirigiendo a la U en un par de años. El Gavilán suma experiencia en Colombia y ha trazado su camino para, en el corto plazo, volver a universitario de deportes, pero esta vez como entrenador. Y para todas las fans, chicas tranquilas, el actor Chris Evans se despide de Capitán América con un emotivo mensaje. Vamos a verlo. Eso fue un adiós. Chris Evans, el actor que da vida al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, usó su cuenta de Twitter para anunciar que oficialmente han terminado las grabaciones de Avengers 4. Estas fueron las noticias de la hora. No olviden comentar y compartir. Nos vemos en breve.